Música Cielo Amar está en fortuna, mira que te va a llevar Cielo Amar está en fortuna, mira que te va a llevar Música Que me lleve y que me traiga mal a mal Siete puntas de hondor Que me engluta peche preto para salvar del amor Que me engluta peche preto para salvar del amor Música